¿Qué tal amigos? Soy Lady Noriega y yo también me uno a la campaña de la moneda que ha comenzado a hacer el Instituto Roosevelt. Esta campaña es para ayudar a niños con parálisis cerebral. Si usted quiere ayudar, puede entrar a la página www.institutorusbell.org.com Va hasta el 30 de marzo y todos podemos ayudar. Hoy por ti, mañana por mí. ¡Gracias!